Contador, ¿cómo estás esperándolo aquí para que me saque la contabilidad de las yucas? Venga colega, te presento a mi contador. Este es colega mío aquí, gran amigo mío. La primera vez que veo un carretillero que tiene contador. Esto es una empresa constituida, Yucas Express S.A.S. Esto tiene cámara de comercio. ¿Que esto es una empresa? La carretilla es una empresa. ¿Cuántas yucas hay ahí? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Eres un excelente contador. Bueno, si quieres aprovecha que está el contador aquí para que te trabaje, te lleve la contabilidad de las yucas. No necesito contador. Y yo cobro barato, yo cobro dos millones de setecientos. No vendo ni quinientos mil pesos. ¿Tú no has declarado renta de toda la venta de yucas que has hecho este año? ¿Qué renta? Si no he vendido. ¿Tú sabes cuánto le debes a la dian por ese poco de yuca? Yo no como de dian, no como de nada. Ahora que aparezca la dian y te meta la yuca en el hopo. ¿Que me la meta? Ey brother, esa yuca que te compré ahorita estaba buena, véndeme más. Aquí tengo cinco kilos. Papi, mira, la yuca que te salga rucha, el vale te la cambia, viste. Yo te estoy vendiendo la yuca. ¿Qué voy a cambiar yo si no he vendido yuca? Tú lo que eres un descarajo, me dañaste ese día. Voy a cultivar una yuca para venir mañana.